Quédese sentado escuchando toda la información de espectáculos que tenemos porque les cuento de Héctor Soberón que fíjate que sigue demandado Héctor y público para reconocer la presunta paternidad de un niño de 12 años. Ayer hubo audiencia y en unos días se dará a conocer la sentencia Karina Rivera, que es justamente quien demanda la paternidad, exige justicia para su hijo. Continúa el proceso legal en contra de Héctor Soberón para que reconozca la paternidad de un niño de 12 años que presuntamente tuvo con una mujer llamada Karina Rivera. En representación del actor, su abogado José Burguet comparte por qué su cliente no se presentó en el Tribunal Superior de Justicia y no puede ser obligado a hacerse la prueba de parentesco. Héctor no se presentó a la prueba, ¿por qué? Porque la ley así lo permite, porque hay esa facilidad. La ley nos autoriza que alguien comparezca por parte de él, y la otra es porque anda trabajando y ahorita igual que todos en pandemia buscando trabajo. En este caso en específico, y ojalá esta parte la podamos dejar sin editar para que la gente entienda. Si hay un niño que no tiene un papá y demandan a alguien para que lo reconozca, la ley los obliga y se daría el reconocimiento de paternidad. En este caso, el niño sí tiene un papá. Se llama Miguel Ángel Santana, hay un papá legal, por lo tanto la ley no obliga a Héctor. Por su parte, Karin Rivera expresó que el 18 de abril por fin se dará una sentencia. Muy difícil, muy cansado, le doy gracias a Dios porque ya el 18 de abril a las 9 de la mañana ya cerramos, ya la juez dicta sentencia, ya para cerrar ya todo esto. De hecho, la juez nos dio, realmente me dio la razón a mí, y mi hijo también está, el señor Soberón dice que he estado yo afectando al niño. Si él quisiera haber terminado ya con esto, se hubiera terminado, y al niño ya no estuviera afectado, pero el que le está haciendo daño es él. Karin espera justicia, y que Héctor Soberón le pague una pensión retroactiva por todo lo que ella ha gastado en el menor. Hasta que termine sus estudios, más de 18 años, y que me pague lo que me tiene que pagar, que nunca se hizo responsable de mi hijo, que son 12 años que ya tiene mi pequeño, que cumpla como padre y con sus responsabilidades, porque yo como madre lo he hecho, como sea, pero me ha costado, pero yo lo he hecho. Entonces yo nada más lo único que pido es justicia. Finalmente, Víctor Carrillo, abogado de Karin, desmintió al equipo legal de Soberón al afirmar que el resultado de una prueba de paternidad determinó que Miguel Ángel Santana, quien legalmente aparece como padre del menor en su acta de nacimiento, no tiene un lazo sanguíneo. Respecto de la otra prueba, se desahogó, y pues nosotros iniciamos el juicio con la certeza de que el señor que registró al menor no era el padre. La prueba sale negativa, y hay un apercibimiento de que tiene que realizársela el señor Héctor Soberón para descartar por completo su paternidad. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sobre. Híjole, qué complicado, ¿no? Pero efectivamente lo único que estás siendo lastimado es el pequeño. Esas imágenes de Karina acudiendo al teatro, no sé si recuerdas hace un tiempo, a gritos exigiendo la paternidad con el niño, presenciando todo eso. Creo que a veces nos equivocamos por tratar de hacerlo mejor, a veces no tomamos las mejores decisiones, creo yo. Sin embargo, también, si Héctor está tan seguro de no ser el padre, ¿cuál es el problema de hacerse la prueba de paternidad? Y que quede demostrado, o sea, también tenemos que hacernos responsables de las decisiones. Entonces, si ellos tuvieron una relación y de esa relación nace este pequeño, pues hacernos responsables. Que todo se arregle, ¿verdad? Por el pequeño yo, porque como tú dices, esas imágenes donde lo lleva cargando a su mamá y está llorando. Y gritándose. Exacto, exacto. Y afuera del teatro, y Héctor no salía, de verdad son dolorosas. Esperemos que todo llegue a un acuerdo benéfico para ambas partes, pero sobre todo para este pequeño, ¿no? Así es.